Noticiero 7 Estrellas El coordinador humanitario de la ONU de Venezuela, Peter Groman, informó que el organismo que representa decidió suspender la ayuda económica a los programas humanitarios del país debido a los ataques que sufren por parte del régimen de Nicolás Maduro. El comunicado indica que en vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero bancario respecto al uso de la modalidad del programa de transferencias monetarias dentro de las actividades del Plan de Respuesta Humanitaria, vemos la necesidad de suspender de forma temporal las transferencias monetarias, reseñó la prensa local. En otras informaciones, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Adán Celis, afirmó este miércoles que en Venezuela se debe crear un marco jurídico que atraiga inversiones y en el que se respete la propiedad privada. Celis advirtió que actualmente en el país existe un marco jurídico que no incentiva a los negocios, sino que pulveriza a los que quedan. Estamos en una anarquía, sentenció. Entretanto, los primeros camiones con cilindros de oxígeno enviados por el régimen desde Venezuela llegaron a la ciudad de Manaos, en Brasil, como parte de la ayuda ofrecida por el régimen de Maduro a la capital del estado brasileño de Amazonas, frente al colapso sanitario que se registra en estas regiones por el incremento de casos de COVID-19, tal y como lo informó el canciller del régimen Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter. Entretanto, los primeros camiones con cilindros de oxígeno enviados por el régimen desde Venezuela llegaron a la ciudad de Manaos, en Brasil, como parte de la ayuda ofrecida por el régimen de Maduro a la capital del estado brasileño de Amazonas, frente al colapso sanitario que se registra en esta región por el incremento de casos de COVID-19, tal y como lo informó el canciller del régimen Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter. Verdadera solidaridad, verdadera ayuda humanitaria, escribió el funcionario en sus redes sociales. Internacionales El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó mucha suerte y mucho éxito al nuevo mandatario norteamericano Joe Biden y expresó que volveremos de algún modo durante su despedida hacia su club en Palm Beach. Desde la base Andrews en Maryland, donde tomó Air Force One camino a Florida, Trump prometió volver de alguna forma ante los aplausos de una pequeña multitud y aseguró que los de su gobierno fueron cuatro años extraordinarios. No hemos sido una administración regular, sentenció. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Fischel, confió en que la jornada de hoy en Estados Unidos sea una transición pacífica y pidió al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, construir juntos un pacto fundacional para reconstruir la relación entre ambos bloques, dañada durante la era Trump. Los eventos en el Capitolio nos impresionaron, pero la oscuridad de la violencia no apagará la luz de la democracia. Hoy, Joe Biden toma posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos. Este será, espero, un día de transición pacífica, un gran día para la democracia estadounidense, como lo ha sido en los últimos 200 años, dijo Michelle. Economía El precio del dólar paralelo en Venezuela ganaba más de 4% en horas de la mañana y se ubicaba en 1.581.245 bolívares, según portales digitales. El tiempo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela abría este miércoles en 1.555.320 bolívares. En otras noticias, España cerró 2020 con un desplome del PIB turístico, la actividad directa e indirecta, de 106.000 millones de euros, un 69% menos respecto a 2019, como consecuencia de la práctica paralización del sector desde el principio de la pandemia de COVID-19 en marzo del año pasado, lo que supone un regreso a los niveles de hace 25 años, en 1995. Los precios internacionales del crudo avanzaban en horas del mediodía. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 53 dólares con 49 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 56 dólares con 31 centavos. Deportes. El portugués Cristiano Ronaldo, por decima quinta vez, el argentino Lionel Messi, duodécima, y los españoles Sergio Ramos y Tiago Alcántara figuran en el equipo masculino del año 2020 elegido por los aficionados de UEFA.com. El equipo ideal elegido también incluye a Manuel Neuer, de Bayern Múnich, y Joshua Kimmich. El escolta estrella, Donovan Mitchell, aportó 28 puntos, incluidos 4 triples, 7 rebotes y 4 asistencias, que los dejaron al frente del ataque de Utah Jazz, que vencieron por 118 a 102 a los New Orleans Pelicans. Noticiero 7 Estrellas